¡Soldados, hay enemigos en el área! Tenemos que eliminarlos o capturar su base. ¡Aroberto! 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 ¡Céntrate en este punto! ¡Objetivo fijado! ¡Blanco adquirido! ¡Blanco adquirido! ¡Céntrate en este punto! ¡Blanco adquirido! ¡Blanco adquirido! ¡Estamos capturando la base enemiga! ¡Objetivo fijado! ¡No hemos atravesado el blindaje! ¡Hemos cumplido la misión! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!